El Ayuntamiento de León parecía tener todo listo para entregar un terreno como una donación a una institución privada, la Universidad Meridiana, una universidad que hace negocios, desde luego como todo este tipo de instituciones. Se justifica la donación por tratarse de una institución educativa, sin embargo no contaban con que los vecinos se opusieron, se oponen a que este predio que ellos consideran que debe servir para un fin comunitario, sirva a una institución que tiene un fin lucrativo. El director de la Universidad Meridiana, José Luis Palacio Blanco, estuvo ahí para intentar convencerlos en reunión con el Comité de Vecinos. Estuvo acompañado por funcionarios de la Dirección de Desarrollo Urbano, se nota que el acuerdo entre el municipio y la Universidad Meridiana no es total. Pero bueno, esto despertó más reclamos, desde que las autoridades iban a presentar el proyecto para explicar las ventajas que puede dar a la colonia el hecho de tener ahí a una universidad. No los convencieron mucho, la mayoría de los colonos se expresó en el lugar afirmando que el terreno es propiedad de la colonia Miguel Hidalgo, así haya sido entregado al municipio. Se trata de que haya ahí servicios de tipo comunitario, servicios que sirvan a los habitantes de ese lugar, no para instituciones particulares. Bueno, pues así están las cosas. Mi compañero Jorge Hernández estuvo ahí presente en esta reunión, escuchó todos los argumentos y está aquí con nosotros para darnos una idea de qué fue lo que pasó. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, y yo estoy al auditorio. Pues ya como nos estuviste comentando, se llevó a cabo una reunión, ¿verdad?, en la que llegó el director José Luis Palacios Blanco y personal de la Universidad Meridiano, acompañados de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social, además de... De Desarrollo Social, ¿verdad?, del municipio de León, no de Desarrollo Urbano. Desarrollo Social, Armando. Sí, correcto. Y en plena reunión, pues resulta que los colonos ya sabían que el motivo de la reunión era para que les iban a pedir el terreno, ¿no?, si aceptaban a una donación del terreno. Y pues desde aquí comenzaron los rechazos, ¿no?, de toda la mayoría de los vecinos que asistieron, ¿no? Aquí, de un aproximado de 70 asistentes, estas personas se mostraron en contra del área de donación, ¿verdad?, porque ya mencionan, de tiempo atrás de la colonia, que ya estuvo, pues ya solidificada esta zona, Arnoldo. Ya dicen que en un tiempo les donaron también un terreno a una empresa que está aquí ubicada en la zona y que pues no les trajo al menos ventajas para ellos. Mencionan que si había una institución privada, se les hace algo ilógico a estas personas, ¿no?, cuando reclaman que ese terreno era consolidado como el área verde de la colonia aquí Miguel Hidalgo y pues resulta que como está en el abandono, pues piden mejor un área verde, ¿verdad?, aquí para que ellos puedan, pues, tener una mejor... Estén en el abandono porque, pues, el municipio no le da mantenimiento, ¿no? Sí, porque prácticamente vemos que en ocasiones está el pasto crecido o las bancas, hay un pequeño área de descanso, pues, están vandalizadas, ¿no? Aquí la zona es una que está ubicada cerca de la colonia León Moderno y el boulevard Guti Carden a espaldas del Dito Reslanda, ¿no?, más o menos para darnos una ubicación de dónde está este terreno que quiere pedir, ¿verdad? El director José Luis Palacios Blanco, pues, les pidió a los asistentes que los dejaran, pues, escucharnos su proyecto, ¿no?, que él aseguraba que, pues, el que llegaran universidades a las colonias, pues, era prueba del progreso y la innovación, ¿verdad?, que estaba, pues, aquí sucediendo en la ciudad de León Moderno. Tenemos aquí, pues, lo que, lo que presentó José Luis Palacios, vamos a escucharlo para continuar con el reporte. Adelante, para tener una idea objetiva de cómo ocurrieron las cosas. El propósito de traer una escuela a un lugar es que les pueda hacer una enorme contención. Solamente hicimos una petición, no se ha dado nada. Ustedes tienen, tarde o temprano, cuando haya áreas de donación, podrán traer una fábrica, como escucho que lo hicieron. El día de mañana podrán hacer otro tipo de donación. Lo que yo me encantaría es que ustedes estuvieran pidiendo que trajeran escuelas, que trajeran incubadoras de empresas, que eso es lo que se necesita para que la gente salga delante. La Universidad Miriliano es una asociación civil. Yo reto a cualquiera que sepa si yo gano algo de esa institución o en la Escuela de las Joyas. No podemos recibir un recurso porque son asociaciones civiles. No se puede, no se pueden donar los terrenos una vez que el municipio lo hace. No es posible hacerlo. Las asociaciones civiles tienen algo particular. Inclusive entregué el acta consecutivo al Comité de Colombo para que conociera cómo son las asociaciones civiles. El que sea privada, como muchas escuelas, la UDL aquí en Torreslanda, la Iberoamericana, son escuelas privadas que han recibido en la Universidad de la Salle recientemente, hace seis o ocho años, hizo una donación de lo que ahora es la Unidad de Innovación. Son terrenos municipales que hacen para que las colonias tengan más desarrollo, inclusive que valgan más las colonias, que contengan la delincuencia y que se tengan propuestas como la que hacemos. En caso de que ustedes tomaran esa decisión, es un trabajo interno de ustedes. ¿Qué respondieron los colonos ante este planteamiento de José Luis Palacios Blanco, director de la Universidad Meridiano, Jorge? Sí, mira, después de dejarlo hablar, prácticamente el rechazo fue de casi todos los vecinos. Unánime. Sí, porque ellos reclamaron que la Junta iba a ser como para eso, para ellos hacer su reclamo, y se les hizo también algo injusto de cierta manera, que llegaran a presentarles la solicitud de que les donaran el terreno, cuando el motivo de la Junta era para esto precisamente, mostrar el reclamo inconforme. Aquí después de esto, Arnoldo, a medio discurso también, ya cuando finalizó el director de la Universidad Meridiano, alzó la voz un funcionario del ayuntamiento, Salvador Ramírez Argote. Regidor, él es regidor. Regidor del PRI. Regidor del PRI. Él estaba invitado por los vecinos, me imagino que no estaba invitado por el área administrativa ni por Palacios Blanco, ¿verdad? No, él llegó aquí también, a la reunión, pero alzó la voz de él argumentando cosas que ya habían pasado tiempo atrás. ¿Tenemos su intervención? Tenemos su intervención, vamos a escucharla. Vamos a escuchar al regidor PRIista, Salvador Ramírez Argote, que se apareció aquí, en esta reunión de vecinos con funcionarios municipales y directivos de la Universidad Meridiano. Hay que decir que así como Ramírez Argote probablemente no estaba invitado, tampoco Palacios Blanco estaba invitado, Jorge. A unos quizás lo invitaron los vecinos, a otros lo invitaron los funcionarios municipales. Pero bueno, qué bueno que se da la posibilidad de dialogar. Vamos a escuchar. Yo tuve la suerte también de ser regidor hace seis años, cuando estaba de presidente Ricardo Sheffield. Y en ese tiempo recuerdo que también se hicieron donaciones a algunas universidades privadas, a la Universidad Iberoamericana, a la Universidad de la Salle, al Tecnológico de Monterrey. En esa ocasión yo me opuse porque tengo yo una convicción de que son universidades que cobran mucho dinero, que tienen el dinero suficiente para comprar los terrenos, y de que además esas asociaciones civiles están formadas por gente muy rica de nuestra ciudad. Y entonces realmente nuestro municipio tiene una gran necesidad de reserva territorial, precisamente para áreas verdes, para escuelas públicas, para servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente algunos gobiernos han estado dilapidando el patrimonio municipal, entregándolo a manos privadas. Estoy dando respuesta a una alusión que hizo José Luis sobre mi persona, porque no quiero que se vaya a quedar en la mente de ustedes que yo por haber apoyado, como secretario en particular, esa escuela de las joyas, ahora apoyo que se entregue esta ley de donación, que es de ustedes, y que solamente ustedes pueden decidirlo. Yo estoy de acuerdo también, por supuesto, en que hay que respetarnos, hay que escucharnos, etcétera, pero yo creo que la manifestación que hubo desde un principio aquí de rechazo, es algo que, sobre todo los que vamos a tomar la decisión, porque yo soy de los que van a tomar la decisión, en el Comité de Adquisiciones y luego en el Pleno del Ayuntamiento. Son cuestiones que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se dio la manifestación de ustedes, porque eso nos da luz en cuanto a cuál es la postura y cuál es el sentir de ustedes. ¿Y en qué quedó la reunión después de estas intervenciones? ¿Los vecinos, o algún tipo de, no sé, decisión colectiva, validación, votación o algo, Jorge, o nada más se quedó en la manifestación de opiniones? Sí, después de la presentación, ¿verdad?, del proyecto de lo que sería la Universidad Meridiano, pues los vecinos fueron aquí también abordados por el personal de desarrollo social, que pues le señaló que a través de su comité de colonos tendrían que entregar un oficio a más tardar de 15 días, pues señalando su postura, ¿verdad?, que aquí era... O sea, ¿no fue suficiente que la expresaran ahí? ¿Tienen que formalizarla ante el Ayuntamiento? Sí, lo van aquí a formalizar, van a ser la que están en contra de precisamente donar el área, ¿verdad?, porque no solamente es el terreno, no, no, hay indicios, la colonia está rodeada de árboles, de cables de la luz que los atraviesan, y pues señalan que la colonia pues es como de calle, tiene ciertos callejones, ¿no?, y cuando hay algún accidente o algún incendio o algo, pues ha habido pérdidas aquí porque pues no se pueden controlar estos accidentes, ¿no?, que ocurren, y por eso piden que también analicen un poco más de esto, ¿verdad?, y pues también el mismo director José Luis Palacios les dijo, ¿no?, que consideraran la propuesta y que la pensaran en su casa, y así como pues el desarrollo social que pues les indicó que entregaran pues ya de manera formal su postura. De desarrollo social no estuvo Daniel Campos, fueron subordinados de Daniel Campos. Daniel Campos estuvo pues personal en representación de él, y pues prácticamente los vecinos pues están también en espera de preparar su oficio, ¿verdad?, para presentarlo de manera formal. Sí, estaremos atentos a ello, ¿no, Jorge?, cuando se presente. Sí, vamos a estar aquí al presidente, y estaremos también aquí pues para ver las posturas de lo que suceda más adelante, Arnoldo. Correctísimo. Jorge, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo y el auditorio.